Me encuentro con Jorge Luis Esparza Marín, gestas, el ladrón malo, pero como ser humano, ¿qué te deja esta experiencia, todo este trayecto? Porque veo que lo vives, veo tus caídas, son impresionantes, veo que te entregas hacia Dios. Platícame un poquito esta experiencia. Mira, muchísimas gracias primero que nada por darme esta oportunidad. Para mí es algo muy hermoso, emotivo. Lo hago con todo el corazón, ya que me llena de alegría poder colaborar y tocar los corazones de las personas de cierta manera para que entiendan lo que fue la pasión de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, entregar la vida por nosotros. Y para mí, en lo personal, es un papel muy bonito porque es capaz de tocar corazones y ver hasta dónde puede ser la incredulidad de una persona. Y a la vez, el arrepentimiento. El arrepentimiento ya en un último momento, cuando se muere uno, un perdido, perdón. ¿A quién le dedicas este acto que acabas de realizar? ¿Alguna persona especial o alguien en especial? Primeramente, adiós Padre, que me da la oportunidad de representar este papel. A todas las personas que nos están viendo fuera de nuestro carvillo hermoso, a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos, también hacerles las invitaciones para que nos sigan en estos viacrucis, en estos se comprometan más. Cada año estamos solicitando un poco más de gente. Esperemos que seamos el motor, el impulso, para que más personas se acoplen a este bello acto. Y primero que nada, más bien adiós. Excelente, pues felicidades, te reconozco por este trabajo excelente. Que sigas así, bendiciones. Gracias, igualmente, nos vemos. Gracias, igualmente.